¡Hola futuros compañeros del Valhalla! Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris Con Lisa The Painful Sí, ya voy a decir incluso cuál es The Painful Había por aquí uno para dormirnos Espera, ¿no me dormí? ¡Ah, no, claro! ¡Ay, qué tonto soy! Vale, 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 vale Sí, ay, qué tonto, es que soy muy tonto Vale, vamos a ir a dormir Y creo que me robaron algo Me robaron algo, si es que, claro Vale, era por aquí No vengo por acá ¡Ah, sí, que me envenenaron! Me envenenó una puta... Una puta araña roja Que seguramente vuelva a salir O me hagan otra cosa Prefiero que me roben, ¿eh? La puta araña, ¿verdad? ¡Ah, no, vale! ¡Sí! Me han hecho algo de mi staff Ha sido perdido Creo que ha sido que me han robado cosas de aquí Pero nunca me quitan De estas cosas Pero bueno, vale Espera, ¿por aquí hay algo? No Esto es a lo mejor lo de Mira por detrás tuya O algo así Esto puede llegar a ser muy perturbador Vamos a hablar con este hombre ¡Ah! ¡Ah, con...! Ok Este no es el padre De este hombre Sí ¿Es el padre de Brad? ¿Qué cojones? Mira Se me ha olvidado Voy a bajar un poquito mi volumen Porque la estoy viendo Porque la estoy viendo muy bien Sí No, es el padre de Brad Pero todos le ven Todos le ven O sea que puede llegar a ser muy perturbador este juego ¿Eh? Uf ¿Vale? Vaya He bajado De una forma un poco rara Vale Vamos ahí ¡Pum! 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 Bueno, mal que parada Joder También yo es que meto una corte Como sus hermanos También Es el padre de Brad ¿Qué coño está pasando? ¿Y por qué todos lo ven? ¿Por qué todos pueden pegarle de hostias? Vale ¡No! ¡Joder! ¡Ah! Es que la hitbox de este juego Con los putos bichos Madre mía Bueno, por lo menos me estoy librando De algunas putas arañas de mierda A lo mejor son putas arañas normales Y Brandon ve como si fuesen su padre ¿Eh? Cuidadito ahí ¿El padre seguirá vivo? ¿Vale? Vale Eh... ¿Qué coño acaba de pasar ahí? ¡Jole! ¡Oh! Lucky feather ¿Qué es Lucky feather? Ah, esto Vale Eh... ¿Se lo puedo meter a alguien? ¡Por el culo! No, hombre Sí ¿Se lo puedo meter a alguien? Pero... ¡Oh! No Se lo quiero meter al... Al de la pistola Porque Lucky feather Hace más aciertos Y además le aumenta la... La... Esta Me explico muy bien ¡Ole! ¡Ole mis cojones! Ah, vale Vale, vale, vale Ya lo pillo Muy rico todo, papi No, vale Voy a hacer esto Voy a hacer esto Vale, perfecto ¡Old Shock! ¡Qué mierda! ¡Old Shock! ¿Qué es esto? ¿Qué es Adduce? ¡Ah, no! Esto lo vi Pero no sé lo que es Eh... Old Shock es un calcetín sucio Vamos a... Vale, me aumenta la agilidad Pues se lo voy a poner a Olan Sí, me aumenta la agilidad 24 No está mal No No, 14, 14 Ah, huele mal Porque es un sucio Venga Hasta luego Vale, o sea que... ¡Ay, mierda! Me enfrento al de arriba No al de abajo Vale, algo es algo Vale, no entiendo Qué estoy haciendo No sé qué hago con mi vida Fast Furious ¡Que te rellento, payaso! O a lo mejor Cada uno ve una cosa distinta Cuando un mira aquí Y cada uno Se pega con sus propios traumas ¡Venga, coño! ¡Usta la mierda! Compañero No, antes de nada ¿Y entonces? Vale, es... Es... Cosa de la mentalidad de este... De este tío, pero... ¿Por qué lo es...? Oh, oh Oh, oh Esta máscara a mí me suena de algo Uy, uy, uy Hay rayicos Va a empezar la lluvia O como Oh, he tenido Venga, vamos a ponernoslo Vale, no puedo Perfecto Vale, no puedo Para adentro Pequeña Pequeña No es ella Brad Where have you been? ¿Dónde has estado? Estaba buscándote ¿Te han hecho daño? ¿Dónde está el... El tío Sticky ¿Y Rick? Eh... No, no lo sé Eso no importa Eso no... De todas las maneras No importa Tenemos que irnos Pero Sticky dijo que me quedase aquí Necesitamos irnos Tú no estás a salvo aquí Rápido Espera ¿Qué está pasando? Es peligroso para ti Estar fuera de aquí Nosotros hemos hablado sobre esto antes Vámonos No Sé lo que vas a hacer ¿Qué? Rick y Sticky me... Me dijeron de todo Sé... Cuán importante soy para el mundo ahora La gente actualmente me necesita Brad Eh... Ellos... Me cuidan Yo a... Les importo a todos Algo que tú nunca hiciste Pequeña yo No Buddy es... Pequeño, ¿no? Pequeño cuerpo, ¿no? No Eh... Me importas Estoy aquí para salvarte Algunas cosas... Se fueron... Quiero que las cosas vuelvan a ser normales Eh... Sé todo sobre esas pequeñas... Píldoras azules No No I don't do that anymore No voy a volver a hacerlo nunca más Ahí, sí A estrope Eh... He parado por ti Bueno Tengo una nueva vida ahora Pequeña No entiendes... Qué... Te va a pasar... Qué va a pasarte Tú eres una chica La única chica You are just not ready No estás preparada Sí, lo estoy El Sticky me ha... El tío Sticky me ha bañado Ah, no Me ha enseñado Vale ¿Qué? Sí Él me... Él me ayudó ¿Qué cojo? ¿Qué demonios estás hablando? ¿Qué te ha hecho? Él solo ha hablado conmigo ¿Sobre qué? Me para Me estás asustando ¿Qué ha hecho? Nada A ver Tío Brad La estás asustando Y así no vas a... Ayudar... No Aún falta una área La estás cagando No hay tiempo para hablar Nos vamos No me gusta esto Brad No me gusta Me siento muy mal Me siento muy mal, eh No quería... Hacer esto Mmm... No sé ¿Salve? Otra Eh... Tengo la pequeña conmigo Supongo que aquí no está, ¿no? Vale Ay Igual es de estar muerto Ey, chico Dime Yugo, Dani, esperecho Eh Brad Necesito dinero No esas sucias... No esas sucias... Joder Revistas Nosotros... No ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Has visto a Tony? Esa pequeña mierda Necesita volver a casa Se te ha vuelto ahí la cabeza, ¿verdad? O... Es que ese tío te conoce O sea Eso es que se te ha ido a la puta cabeza Porque aquí la gente No te conoce para nada Hostia ¡Budis Poncho! ¡Budis Poncho! ¿Dónde está el Budis Poncho? Ah, vale Que es esta puta mierda Vale, perfecto No quiero... No quiero Budis Poncho Ah, vale Ya sé dónde estoy Tengo que darle el Poncho A... A este colega Vamos para allá Vale, ya no está No sabía Sabía que no iba a estar Está todo en su puta cabeza De loco Dice... He parado por ti Pero hijo de puta Soy yo el que ha parado De que te tomes drogas Cabronazo Bueno, todo a tu rollo Braz Tú verás ¡Ay! ¡Qué ostias me ha dado! Braz y su... Y su compañía Por así decirlo Han sido noqueados Braz Mal Mal, Braz Vale Eh... Sí Me gustan mucho las pantallas azules Y tal Gracias Hostia Si esto otra vez Good morning sunshine Buenos días Solecito Can you feel the joy today? ¿Puedes sentir el... La droga hoy? Es que no es droga ¿Qué tal... ¿Qué tal estás? ¿Preciosa? Mantente alejado de ella ¿Por qué Braz? ¿Tú la conoces? Sí Dilo ¿La buscas? ¿Conoces a este hombre? Sí ¿Quién es él para ti? Él... No sé nada En serio Ya veo Escucha Corazón dulce Este hombre es un... Esto es un hombre enfermo Tú deberías alejarte de él Mira esto Esta dulce Pequeña Píldora Él las ama No, realmente no Mira sus ojos Eh... Él me disgusta He's been... A well Has sentido... No sé No sé ¿Qué pasa? ¿Qué de malo? ¿Vas a correr? ¿Qué pasa? ¿Los demonios Te están comiendo Ahora? Tu pedazo de mierda Está bien I will share with you Te lo... Daré ¿No? Cógelo No ¿Qué? ¿Cómo... Puedes... Decir... Caerme tan bajo O algo así Por favor No enfrente de ella ¿Qué dices? Tómalo Tómatelo Braz No... No la... No la... No la pegues otra vez No te preocupes Si no es ella Yo después Vale Toma otra Joder ¿No quieres ser... Feliz otra vez? Madre mía Me las estoy tomando Oh ¿Buscas más? Ese es el espíritu Lo siento Pequeña Esos son los hombres De Rando ¿Qué cojones? Rando Rando me cae muy bien Oh Bueno Todo lleno de sangre Si me voy por aquí En vez de irme por el otro lado ¿Puedo? No Vale Rando realmente Es uno de los únicos Que me caen muy bien Porque son... Porque es majo Es muy majo Cosa que no se ve En este mundo Muy seguido O están putos locos O... Ay no No... Ahí va la hostia ¿Lo ha pasado con mi equipo? Vamos No me jodas ¿Estoy yo solo? Sí Parece que estoy yo solo Perfecto Creo que ahora Me tengo que enfrentar a... A un tío Que es como una polla Con bigote Mírale Joder Que cara más rara tiene Colega No me mire con esos ojos Me estás poniendo muy nervioso Brad He's getting older Ella... Lo ha cogido... Más tarde ¿No? Can you blame me? Mrs Ella... Lo busca Este Joder Hay alguna vez Que no un señor Que dice Alguien necesita Educarla No eres capaz It's all over for you Eres todo Perfecto Me estoy enfrentando Yo ese poco de hecho Mierda Que es una puta Polla Con bigote Me cago en la puta Vale Skibbles No me voy a reventar la puta boca Toma Toma Eso es por la droga Es por lo que le meto Under Me siento extraño Me siento extraño Toma 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 Bueno Por ahora no puedo hacer No me hace mucho daño Cosa que me alegro Venga pa ti Ay, madre Que se me ha ido a tomar por culo La droga Ya no meto críticos, eh Por eso te quieren poner como que Ah, ¿ya está muerto? Rápido Bueno, vale, mejor así Ala, venga Perfecto Don't blame me Es que no sé qué significa blame Solo estoy Intentando ayudarte ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! Igual se la han llevado No, realmente con Randos me parece muy bien Está muerto Tuscript De acceder Mi pute Vámonos, vamos por aquí a ver si podemos hacer algo No Coño Espero que no me metan otro batazo Porque si no Ese es un tío de rando, eh Este sí, aquí Mira, voy a Guardar aquí por si acaso Ya vuelven a estar Sí, vuelve a estar mi equipo Sí Venga, vamos ya Espero que no me roben a nadie otra vez Porque yo ya me estoy atando A ver ¿Qué me toca? La araña de mierda, ¿verdad? Ah, un regalo ¡Oh! Pero que también me pasan cosas buenas a veces Ah, por de puta madre, colega Me han dado perfume Que en el mundo de Final Fantasy significa que me han dado Por culo, no Que me han dado Colas de Fénix y esas cosas Oye, por mí perfecto, eh Mejor no Mejor no liarla Ahora se van a cabrear todos los de la aldea Porque En cierto modo nos hemos cargado a su A su gente Por cierto Estaban comiendo hamburguesas de carne humana, ¿verdad? Ahora que lo estoy pensando Lo estoy pensando ahora y es verdad La carne Ah Carne humana, muy bien Puta Espera un momento No, no puedo Ya no Ya nadie contesta ¡Ay! Siento decirlo Pero Tengo que irme a hacer otras cosas Así que Lo vamos a dejar por aquí La verdad es que Esta parte que estáis viendo ahora mismo No la he grabado el mismo vez Que lo que habéis visto anteriormente No sé si me explico Quiero decir Todo lo que estáis viendo ahora Es Uno o dos días después De De cuando lo grabé ¿Por qué? Comida de fin de año Bueno, comida de fin de año Comidas Familiares Eh Reuniones con amigos Y todo esto Y no he podido hacer nada más Siento decirlo Siento que esto sea tan corto Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que hayas disfrutado muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Intentaremos hacer más cosas Como ir a buscar a nuestra chiquilla Intentaremos ir a donde estaba Rando Anteriormente Eh Bueno Los tíos de Rando Y a ver que tal va Así que nada Muchas gracias por haber visto Recordad que es re gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Adiós